Es porque se desprendió el iceberg más grande de la historia. Se trata de la Antártida Argentina, un iceberg que tiene varias veces la superficie de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, y tiene directa relación con el efecto del calentamiento global. Bueno, hay una información que está directamente vinculada con esto. Los especialistas advierten y analizan este fenómeno. Vamos a ver lo que dice Leila. Gracias, Susana. Y justamente para evacuar todas las dudas que te surgen a vos y que le deben surgir a toda la población, estamos con el director de comunicaciones de Greenpeace, Hernán Nadal, para que nos cuente, bueno, cuáles son las causas y las consecuencias de este desprendimiento. Bueno, esto es una nueva situación que se da por culpa del cambio climático. Vemos que los efectos del cambio climático avanzan cada vez rápidamente con el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, con muchas rupturas que se van dando en la Antártida y con el incremento de la temperatura en esa zona, que fue muy alto en los últimos 50 años. Son más de 3 grados lo que subieron. Y nos está dando una señal de alarma muy importante en un momento donde el mundo está discutiendo cómo hace para cambiar la forma en que produce y consume energía. En donde Estados Unidos se ha desprendido también de la comunidad internacional al retirarse del Acuerdo de París. Y en donde todos los gobiernos del mundo tienen que tomar estas cosas que están pasando como la señal definitiva que hay que actuar ya mismo. En los países desarrollados y en los países que están en vida de desarrollo. En Argentina nosotros tenemos que dar un paso tremendo en el cambio de la forma en que producimos energía e ir a un 100% de energías renovables. Lamentablemente vemos que en los últimos años, y se sigue continuando con esa línea, Argentina sigue apostando a los combustibles fósiles, como por ejemplo con el desarrollo de Vaca Muerta, que se presenta como un gran paraíso, pero lo que va a generar es un infierno si llegamos a quemar todas esas reservas que tenemos bajo tierra. Ahí se tienen que quedar. Con respecto a este pedazo de hielo enorme, que decíamos 21 veces, la ciudad de Buenos Aires, ¿puede tener alguna consecuencia para los barcos o puede descongelarse y tener alguna consecuencia inmediata o no? En particular, este bloque se va a ir derritiendo a medida que avance con las distintas corrientes, pero toda la zona que queda en el continente, al derretirse, va a ir hacia el mar y eso puede generar un incremento de hasta 10 centímetros del nivel del mar a escala global. Con lo cual es un problema muy importante. Claro, porque eso está sobre la tierra, digamos. Puede aumentar el caudal de agua del océano. Exactamente, y eso va a producir un incremento del nivel del mar. Y además lo que hace es que aumenta la velocidad con que el cambio climático va afectando otras zonas del mundo. Con lo cual las cosas que pasan en los polos, si bien parece muy alejado, tiene un impacto directo sobre el clima de todo el planeta, y por eso lo necesitamos actuar, porque nos va a afectar a todos de cualquier lugar del mundo. Gracias, Hernán. Bueno, acá está, se está produciendo...